No existe una fórmula o una pastilla mágica que permita resolver los problemas conductuales de los niños. Sin embargo, el Instituto de la Mente del Niño en Estados Unidos recomienda que todos los procesos terapéuticos respecto a esta problemática de la conducta de los niños deben trabajarse reforzando el vínculo de apego entre padres e hijos. La razón es muy sencilla. Para mejorar la conducta de los niños, es necesario que ellos entiendan que hay una autoridad sobre ellos, pero que esta autoridad cumple con características específicas. Por ejemplo, que es una autoridad que les ama, que está muy interesado en la vida de ellos y que va a seguir acompañándoles durante su proceso de mejora a nivel conductual y a lo largo de su vida. Cuando ellos identifican que hay un adulto que está muy interesado en ellos, en buscar su mayor bienestar, esto va a permitir que ellos estén mucho más dispuestos, que accedan mucho más rápido incluso, a poder seguir las indicaciones que este adulto le da y seguir la disciplina y las pautas que pueden establecerse dentro del hogar. Es por eso que muchos problemas conductuales en los niños no requieren ser atendidos a través de una terapia conductual, sino a través de un proceso de terapia a nivel familiar que permita mejorar el vínculo entre padres e hijos y que además intervenga en la mejora del estilo de crianza y de la dinámica familiar. Soy el Magister Rubén Ruiz y en Europea Kids estamos listos para brindarles la atención que realmente usted necesita para atender los problemas que pueda presentarse en usted o en sus hijos. Gracias. Gracias.